Vamos a hablar de un arrollamiento fatal. Una persona de 41 años perdió la vida en la compañía YJV de Itagua. Es más o menos detrás del Hospital Nacional del Cáncer, para que uno tenga idea de hacia dónde ocurrió este accidente con derivación fatal. Él o los autores se dieron la fuga, pero por lo menos en el lugar del hecho quedó lo que era el espejo del vehículo, parte probablemente del paragolpes y la marca del vehículo, Toyota. Por lo menos hasta allí uno puede saber. Estamos hablando de un camino vecinal. Por allí poco o nada de circuitos cerrados. Los vecinos dijeron que más o menos a 200 metros del lugar hay una señora que tiene una despensa que tiene circuitos cerrados y probablemente allí van a recurrir los oficiales de policía como para ver en el horario en que pasaba, el horario en que pasaba si es que se puede tener algo. Él estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en el otro barrio y después venía como para su casa. Después llegaron sus amigos, sus amigos de trago, por llamarlo de alguna manera, que lloró inconsolablemente en el lugar, atendiendo que su amigo, él no sabía qué es lo que estaba pasando, llegó y le dijeron jublar no de tal fallecido. Entonces allí entró esta persona también a llorar. Efectivamente. Vayamos a escuchar al oficial Carlos Fleitas. Llegamos al lugar y pudimos dialogar con algunos vecinos que se encuentran en el lugar, ya que algunos manifiestan que es hermano de la víctima fatal, o sea, de la víctima fatal. Presumiblemente en horas de la tarde había salido de su domicilio en aparente estabilidad. Siempre dice que él recorre esta zona. Supuesto víctima es hasta el momento Néstor Rodas Franco, para vallos solteros, cuarenta y un años. Último domicilio, compañía Cocobazú Aregua. Según magistraciones de su hermano, Esteban Ramón Rodas, para vallos solteros, treinta y siete años. Ellos se encuentran en el lugar y manifiestan que le habían avisado gente de esta zona, de que su hermano tuvo un accidente de tránsito con un percance fatal. Estaríamos hablando de un arrollamiento, ya que en el lugar aparentemente existen indicios de que algún automóvil o un vehículo le había impactado y le había dejado al costado de la ruta. No se sabe nada del vehículo. Hasta el momento no se sabe nada, ya que no tenemos la cercana, no tenemos... No hay gente que vio o algún cámara de circuito cerrado, pero...